Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, bienvenidos a nuestro canal. Una de las grandes dudas es cómo podemos conseguir que el perro siempre haga pipí y popó en el sitio que nosotros indiquemos. Me encuentro con los cachorros hijos de Jackie y de Cuco, ellos tienen poco más de 60 días de edad y te vas a dar cuenta en un momento que ellos van a salir de su corralito y van a hacer pipí en el tapete entrenador. Algo que debemos saber es que el perro desde edad muy temprana puede entender que tiene que realizar sus necesidades en un mismo sitio. Lo único que tenemos que hacer es invertir el tiempo correcto para que el perro consiga hacer pipí y popó en el tapete entrenador. Como te puedes dar cuenta los cachorros están saliendo de su corralito a un tiempo de juego, pero el corral es su espacio. Con él yo me apoyo para limitar el área de los cachorros. Dentro del corral está una camita y están un par de tapetes entrenadores. Desde que los cachorros nacieron están en contacto con el tapete entrenador, pero esto no quiere decir que por sí solos van a entender que ahí va la pipí y la popó. Una parte muy importante en la vida del perro es limitar el espacio y manejar controles de alimento, controles de juego. Es muy importante tener los tiempos, ser rutinarios en las actividades del perro para poder conseguir que el perro haga sus necesidades en un mismo sitio. Todo está ligado y te lo explico a continuación. El perro come y promedio a los 15 o 20 minutos va a hacer pipí y popó. Así que los cachorros comen dentro de su corralito, dejo pasar 15 minutos, les abro la puertita para que salgan a un tiempo de juego y yo sé que durante ese tiempo de juego ellos van a hacer pipí y popó. Así que invierto tiempo, me quedo con ellos, juego con ellos, pero también estoy al pendiente de que hagan pipí y popó en el lugar correcto. Otro detalle que te comparto es que donde está el tapete entrenador tengo un punto de hidratación, así que los cachorros tienen que venir al tapete y tomar agua y están en contacto con el tapete. Aquí lo puedes apreciar en el vídeo. Conforme el cachorro va creciendo, el tapete lo podemos ir moviendo a donde nosotros deseamos que sea el sitio definitivo donde el perro va a hacer pipí y popó. Muchas personas tienen sus reservas al uso de jaulas o de corrales, pero debes entender que así como nosotros tenemos un espacio personal, un espacio como lo es una habitación, el cachorro también debe tener un espacio para él y en este caso es su jaula o su corral. Así que es muy importante que durante un tiempo del día el cachorro pase algunas horas en su espacio donde está su camita, donde están sus juguetes y donde va a estar un tapete entrenador. Si tú aprendes a limitar el espacio de tu mascota, vas a tener éxito en cualquier rutina que desees realizar con él. Espero que estos datos que te comparto te sean de ayuda. Este vídeo decidí realizarlo con estos cachorros para que veas cómo ellos desde temprana edad están utilizando el tapete entrenador y esto lo podemos realizar en cualquier edad del perro. Es muy importante que inviertas el tiempo de manera correcta, que limites el espacio de tu perro para que él se vaya adaptando perfectamente al cómo vivir y convivir dentro de un hogar. Por último te comento que siempre es muy importante estar al pendiente de la higiene y cuando el tapete entrenador ya esté muy cargado principalmente de pipí, es muy importante volver a poner uno limpio en el lugar que nosotros deseamos que el perro haga sus necesidades. Invierte el tiempo correcto con tu mascota y lograrás que éste realice cualquier rutina. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!